En el Estadio Municipal San Pedrano, se le dio el último adiós a Rodrigo Mateo de 18 años, que perdió la vida cuando se encontraba nadando en el río Nahuatán de Pajapita San Marcos. Mateo jugaba con el equipo checano de la segunda división del fútbol guatemalteco, tras ser dado a préstamo por el equipo de los rojos de Municipal. El cuerpo de Mateo ingresó al estadio en hombros de compañeros del equipo San Pedrano, algunos portando la playera de Rodrigo con el dorsal número 17 con la que él jugaba. Hoy no perdemos a un compañero, perdemos a un hermano, hoy no pierde el Deportivo San Pedro, no tampoco pierde el Municipal, pierde el fútbol de Guatemala, una promesa muy joven, con mucha proyección, con mucho futuro por delante. Don Mateo García, padre de Rodrigo, con lágrimas en los ojos de su hijo. Él inició a los nueve años en el Club Aurora, luego estuvo dos años en el Club Aurora, luego pasó a formar parte del Municipal hasta la fecha, y luego ahorita últimamente su primera aventura, su primer equipo fuera del Municipal fue de San Pedro. Era un jugador que se entregaba lo que sabía y no me queda ningún sentimiento. Y a ustedes como medios les agradezco mucho por el apoyo que me le brindaron, y al Deportivo San Pedro, al club, a los dirigentes, les agradezco mucho el apoyo que en este momento me han brindado. El pueblo sanpedrano en gran cantidad se hizo presente al Estadio de Gallos, esta vez no lo hacían para apoyar al equipo, sino para brindarle el respaldo a la familia de Rodrigo y darle el último adiós. A la familia se le hizo entrega de la playera con la que jugaba, así como la bandera del Municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Como miembros del Consejo Municipal, como máximos patrocinadores del Deportivo San Pedro, y los llevamos a llevar muy grande en el corazón. Para muchas personas que vivimos a lo largo de diferentes macetas en el municipio, y que hemos estado en diferentes etapas de la diligencia del Deportivo San Pedro, nos duele y nos es difícil pasar estos momentos. A Rodrigo Mateo se le cantó por última vez en el estadio, por parte de la barra de los infundibles. No tengo palabras para expresar la tristeza que la afición el día de hoy tiene, no tengo palabras adecuadas para decirles a ustedes que Rodrigo Mateo vivirá como un jugador muy especial dentro del plantel, nosotros como aficionados, van a pasar muchísimos años, van a pasar muchísimos años y vamos a seguir hablando de él. Luego del homenaje que fue llevado al municipio de Mexícaro del Departamento de Mutiapa, donde será velado, para luego ser enterrado en el cementerio general de ese lugar. Para Antigua Sports en San Marcos, Jenner Barrios.